Pasado ya el ecuador de la campaña vitivinícola en Quintana Arde la Orden, las previsiones en cuanto a producción se están cumpliendo. Este año se recogerán menos kilos de uva, pero esta tendrá una excelente calidad. De calidad es excelente porque al haber menos cantidad el grado sube y ahora en cantidad aquí en la zona nuestra de Quintana Arde la Orden, Miguel Esteban Villanueva se habla sobre entre un 30 y un 40% menos del año anterior, que fue un año excepcional. Y con arreglo a un año normal puede ser a lo mejor un 20% menos que un año corriente y normal que pueda haber. La campaña de vendimia en esta comarca es muy importante, no solo para los agricultores, sino también para aquellas personas que están desempleadas y que ven en la recolección de la uva su única forma de conseguir ingresos. Estoy en el paro y se necesita dinero y es una ayuda para por lo menos seguir adelante este año. No tenemos trabajo y todas las temporadas suelo trabajar de camarero y cuando acaba el verano siempre nos toca vendimiar la temporada, ganas un dinerillo, cuesta, porque cuesta, pero bueno, merece la pena. La preocupación del sector se centra ahora en el precio de la uva. Si no sube, este no servirá para cubrir la gran cantidad de gastos a la que tienen que hacer frente los agricultores. Pues la verdad es que ahora mismo los precios que han salido al mercado en tablillas y eso, pues son súper bajos comparado con, ya no el año pasado, sino con años anteriores, pues la verdad es que no llega ni al 50% de lo que se ha estado pagando. Entonces, se han hundido de tal manera los precios que como no se reactive esto de alguna manera, pues vamos a volver a tiempos de las 20 pesetas de hace 15 años o 20, que son hoy en día el coste que hay de gaso y de jornales y de todo, pues la verdad es que no compensa. Este año se espera que la producción en Quintanar de la Orden esté entre los 27 y los 30 millones de kilos de uva.